¿Cuánto era uno queriendo? ¿Cayendo? ¿Se volcó? Él procedía de San José, aterrizando por la cabecera 05 del aeropuerto Vanguardia y al tiempo de posar sobre la pista y rodando en las dos ruedas principales al parecer, parece que una ráfaga de viento lo haya sacado el piloto y tratando de controlarlo con su freno, lo que lo llevó a capotear eso es muy común aquí en el llano, los vientos espontáneos que se presentan en diferentes direcciones, pues obviamente eso está en plan de investigación y se sabrá más adelante, pero ligeramente se puede apreciar que eso fue lo que sucedió